Una naturas de italiana, 106 gramos, una pasta de tomate naturas también de 106 gramos, una libra de lengua de res precocida y reservamos el caldo. Una taza de aceitunas, media taza de perejil picado, pizca de sal y pimienta. ¿Qué traje por acá de extra yo? Traje unas alcaparritas que las vi ahí en el súper y no pude resistirme a la tentación de traerlas para hacer esta receta. Ahora, ¿cómo comenzamos? Muy fácil. La lengua, aquí la pueden ver, yo la traigo ya, ya tengo por acá limpia, ya está lista para ponerla a cocinar. Yo la compro normalmente, la lengua la compran entera, ¿sí? Solo ponganla en la olla de presión con un poco de sal. Las hayan cocinado más o menos de 15 a 20 minutos desde que la olla de presión empieza a hacer ruidito, ¿sí? La sacan, la enfrían y con un cuchillo, se le trae una piel encima, se le cae muy fácil y la pueden hacer en rodajas y es realmente una comida exquisita. Si logran conseguir aquí en Guatemala, normalmente eso lo hacen para el fiambre, la lengua salitrada, mucho que mejor es deliciosa. Creo que es algo que muchos guatemaltecos no comemos. Esa ya viene en sal, ¿no? Como un embutito. Vienen como un embutito muy, muy rico. Muy rico. ¿Qué voy a hacer entonces acá? Con la lengua, voy pastando en pedazos. También esto lo pueden hacer para tacos. Tengo un amigo que es chef, le mando saludos a... a... este es mi compañero que también sufre con estos asuntos de la lengua. Cada vez que la mira, sufrimos al ver la lengua, queda muy, muy rica. Sufren, pero de tanto que les gusta. Sí, sí, Libra la miro y un día trajimos acá y estábamos los dos kilos así como... Yo creo que Vasco quiere comprar una libra más porque esto no va a durar mucho. Realmente muy rica la lengua. Aquí la vamos a pasar unos pedacitos. Ya está bien. Y se dan cuenta, bastante limpia, es cero grasa la lengua. Igual que la ubre, la ubre es muy rica. La gente creo que no está acostumbrada a comer ubre. Pero la ubre es otra de las comidas que me encanta disfrutar. Vamos entonces ahora... Le voy a poner esto por acá. Esto por acá de agüita. O le ponen un poquito del caldo que sobró de la lengua, la cocina de la lengua. Va a quedar muy bien. Entonces, miren, ahora... Aparte de la olla de presión que ya explicaste, ¿podríamos hacerlo en olla de cocimiento lento? Se puede hacer en la de olla de cocimiento lenta, pero es muy tardado. Y en una olla normal también la pueden poner, pero hace más o menos unos 45, una hora, sin que se les pierda el agua. Agrego por acá mi salsita Naturas Italiana. Déjenme ver por acá. Creo que tenía otra por acá perdida. Vamos a ver, aquí tengo una. Vamos a agregar una más. Y también agrego una pasta de tomate. Es algo que normalmente, ustedes no saben, pero sí tenemos pasta de tomate también en natura. Tienen que buscarla. Esa es más espesa y consistente. Sí, esto ayuda para dar sabores un poco más ácida. Y buena textura. La pueden diluir en agua y abunda más también. Esto lo que aporta es un gran, gran sabor. Acentúa mejor los sabores y el color es mucho más rojo de lo normal. Miren, esto va dejando ya colorcito. Bueno, y en casa no duden en consumir este platillo, pues la lengua es muy deliciosa en realidad. Y siendo la vacuna la que más se consume, o sea, la lengua de la red. Pero la lengua de cerdo también está tomando cada vez más fama y también se puede preparar. Sí, se prepara muy bien, queda muy bien. A mí el cerdo, creo que la parte fuerte del cerdo para mí es todo. Es todo. Todo, todo. A mí el cerdo es dos animales que más me gustan desde las orejas. Me encantan los tacos de oreja. Con todo y patas al cielo, como dice tu papá. Las patitas del cerdo son deliciosas. ¿Qué les puedo decir? Realmente es muy, muy rico el cerdo. Miren, por ahí esto. ¿Qué agrego? Vamos a agregar unas alcaparritas. Las alcaparras yo las compro en vinagre, porque si las compramos en sal, sí hay que lavarlas y lavarlas y lavarlas y lavarlas. Vamos agregando también unas aceitunas. Es una receta muy también de la temporada. Va a quedar muy bien. ¿Con qué lo acompañarías, Chef Mario? Yo esto, arrocito blanco y tortillas. Sin preguntar, arroz blanco y tortillas, porque es deliciosa. Me quedo picando por acá un poquito de perejil. Y vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué te puedo decir? Vamos a sacar por acá unos platitos. Hoy quiero un plato blanco hondo para servir esta lengua. Se va muy bien. Creo que le va muy bien acompañadito con un arroz blanco, definitivamente un arroz blanco. Un camarógrafo me decía, ¿sí ve? Un chilito. Sí, con un chilito. Con unos jalapeños, no, con unos chiltepes. Sí. Con unos chiltepes así con cebollita. ¡Uf! ¡Delicioso! Miren, miren cómo queda esto. Voy sacando por acá. Se dan cuenta que no es totalmente líquido. Voy sirviendo, miren. Sí, es una salsa bastante espesa. Eso lo conseguimos gracias a Natura y también a esta salsa con alcaparritas, aceitunas. ¿Qué les diré? Esto es para sufrir. Vamos a ver acá. Vamos a ver otro por acá también. Esto realmente es comida de reyes. Esto no cualquiera. Y quienes no han probado la carne de lengua de res, es delicioso, realmente muy suave. Si tiene problema con ello, no piense que está comiendo lengua. Es simplemente un plato delicado y delicioso. Esto la verdad es comida de reyes. Esto creo que no cualquiera se sienta a comer. No es de todas las oportunidades. Y acá, acá en Guatemala suele ser muy barato. En otros países son comidas más exóticas, más preparadas. Que tienen un costo más alto.